Una sociedad avanzada que lleva las instituciones al siglo XXI no puede tolerar ninguna forma de machismo. Debe rechazar, y lo siento bien decirlo aquí, pero es lo que he sentido el sábado pasado, tenemos que rechazar de plano la foto de familia como la reunión del presidente argentino con empresarios. Y digo empresarios. Ninguna mujer. Yo lo siento mucho, pero he sentido una profunda tristeza. Esa foto es un profundo error. No representa nuestro país. No, no representa nuestro país, mi ley. Claro que no. Probablemente, señora vicepresidenta, nos representa muchísimo más el cártel de Puebla. ¿Dónde va a parar? Bienvenidos, señores. Hoy es viernes y llevamos toda la semana con el asunto mi ley. Por cierto, que se las está encajando el presidente del gobierno dobladas, porque además a mi ley le interesa. Llevamos toda la semana tirando de Begoña Gómez, de mi ley, de la que nos está montando el presidente del gobierno con crisis internacionales, que vamos a ver después cómo remontamos. Y me llama poderosamente la atención porque fue, si no recuerdo mal, ¿verdad? El acto de Vista Alegre tuvo lugar el pasado sábado. Lo digo porque, en fin, los acontecimientos en este país se van sucediendo, mientras que de gobernar absolutamente nada. Nos entretenemos con las miajas de los espectáculos del presidente, pero insisto que de gobernar nada. Toda la semana con las palabras de mi ley, que ya sabemos que llamó corrupta a la mujer del presidente. Bueno, vamos, que esto se lo imaginan ellos, porque él no dijo ni media palabra. Pero verán, yo llevo toda la semana dándole vueltas a la película. Y digo, a ver, de aquellas cosas que pronunció mi ley, si yo fuera socialista, la verdad es que me hubiera espantado o hubiera puesto el grito en el cielo por otros momentos del presidente argentino. Miren, voy a compartir mi inquietud con ustedes. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada. No podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos. Y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Así que, mi ley dijo que el socialismo mata. Hasta donde yo puedo entender, si el socialismo mata, los socialistas son unos asesinos. ¿No? Digo yo, vamos. Y no se les mueve un pelo, les da lo mismo. O sea, sobre este asunto nadie ha dicho absolutamente nada. O sea, el presidente de Argentina dice en España que el socialismo mata, ergo, que los socialistas son unos asesinos. Y aquí nadie dice ni media palabra. Pero, ¡ah! De pronto, el presidente de Argentina dice que la mujer del presidente es corrupta. Una persona que está investigada, por cierto. Y que, en fin, si este programa condensa su hemeroteca, tiene para llenar tres programas especiales del Mundo al Rojo, solo y exclusivamente con las noticias sobre presunta corrupción de la mujer del presidente del gobierno. Pero no. No importa que el socialismo mate, ergo, que los socialistas sean unos asesinos. No. Lo que verdaderamente importa es que se le haya ocurrido meterse, permítanme la expresión, infantil, con la mujer del presidente. Porque, después, que yo he seguido dándole vueltas a la cabeza, pues me voy al ministro de Exteriores, Álvarez. Sí. Ese señor conocido por todos, por no hacer nada, que se lleva 80.000 euros del ala, por no hacer absolutamente nada, y que entiendo, lógicamente, que le azuzó el presidente del gobierno y le dijo, oye, macho, ponte las pilas. Que te estás llevando una pasta por rascarte la barriga, así que, como mínimo, empieza a montar aquí un escándalo y ya puedes ir defendiendo a mi mujer. Venga. Y no se le ocurre otra cosa a este tal Álvarez, insisto, conocido por todos, por no hacer absolutamente nada, desde que llegó al gobierno, e insisto, llevarse 80.000 euros del ala, y dice lo siguiente. Por favor, ya sé que lo han escuchado, pero presten atención. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. O sea, que las palabras de Millet es un ataque a la democracia. Y esto sirve, además, para que Sinedie hayan llamado a consulta y han trasladado a la embajadora de España en Argentina. Por cierto, pasándose por el forro a los muchísimos españoles que están en Argentina y que les ha dejado vendidos, porque naturalmente, ¿qué le importará al presidente? Muchísimo menos a este muñeco de guiñol lo que suceda ni con España ni con los españoles en Argentina. En fin, que más allá de cómo vaya la economía en el país, que mucho más allá del follón en el que nos está metiendo el presidente del gobierno que está dejando en absoluto ridículo en el mundo, más allá, naturalmente, de la que está organizando con el reconocimiento de Palestina precisamente en este momento, escuchar naturalmente a la mastuerza de su vicepresidenta del gobierno decir la sarta de barbaridades que dijo ayer y que naturalmente en este programa nos ocupamos de manera profunda, resulta que por encima de cualquier otra cosa es un ataque al Estado que alguien se meta con la señora que comparte el colchón del presidente del gobierno. Esto verdaderamente es serio. Comparte el colchón es una forma simbólica de hablar, esté casada o no lo esté, pero la realidad es que España está quedando en ridículo, España está paralizada exclusivamente porque al presidente del gobierno le sienta mal que hablen de su esposa. Esto es impresionante, señores. Esto realmente no es serio. Piénsenlo. Piensen a lo largo de toda esta semana realmente qué se está haciendo en España. Díganme de aquellos problemas que ustedes tienen, los de verdad, los de la España que se levanta a las seis de la mañana, la de la España que no llega a fin de mes, la de la España que a pesar de lo que diga Yolanda Díaz ha sido un enorme fracaso todas sus políticas de empleo. Sí, esos problemas que ustedes tienen, qué se ha hecho por ellos, para qué pagamos a toda esta panda, qué hace toda esta panda en el Congreso, se lo digo yo, discutir sobre la amnistía, montar numeritos, Margarita Xirgu, aquí, el presidente del gobierno, moqueando como una nenaza, tomándose unos cuantos días, pero al fin y a la postre, señoras y señores, España se va al garete mientras que todos estamos entretenidos en asuntos que de política tienen poco o nada. Es el momento de saber exactamente qué están haciendo esta panda de golfos y de golfas con nuestro dinero. ¿Para qué pagamos a esta gente en el Congreso? ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve la oposición? Es sábado, tomémosnos un fin de semana para reflexionar, pero a pesar de ello, la verdad es que se pueden ir al carajo todos. Buenas noches, bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo. y arrancamos presentando a nuestros invitados, por cierto, que me acaba de decir Rafael Palacios que he dicho que hoy es sábado, no, hoy es viernes, pero vamos, un viernes enorme. Yo lo que he dicho es que venimos desde el sábado, desde Viva 24 en Vista Alegre cuando participa en mi ley y que desde el pasado sábado pues la verdad es que España no habla de otra cosa y el problema no es que no hable de otra cosa, el problema es que los políticos no gestionan en ninguna dirección más que en la polémica de Begoña Gómez y de Emilei que insisto, le viene estupendamente. Quizás se me haya ido ahí la cabeza y efectivamente me haya confundido. Hoy es viernes y decía que nos tomemos el fin de semana para reflexionar porque como hemos dicho en muchísimas ocasiones el gobierno el dinero lo ponemos nosotros y alguna responsabilidad también tenemos nosotros sobre lo que hacen con nuestro dinero y con nuestros impuestos. Les presento a nuestros invitados porque tenemos un programa espectacular y no por méritos nuestros es que claro el espectáculo el circo de la política en España se presta a hacer un verdadero espectáculo con nosotros hoy Roberto Centeno. Juan de Dios Dávila Lucio Muñoz Fernando Sancho Rafael Palacios y Fernando Paz Pues bienvenidos a todos en el plató saludamos a Rafael Palacios Rafael como estás buenas noches Buenas noches es un placer estar aquí otra vez También para nosotros recibirte Juan de Dios Dávila bienvenido Muchas gracias Gracias por estar con nosotros la verdad es que quien decía que solamente con las noticias no necesitaríamos ni intervenir para llenar un programa entero era Juan de Dios Dávila y es que yo no he visto una situación así Esto es un despropósito o sea realmente este presidente del gobierno o de desgobierno lo único que hace es crear problemas no gestiona ninguna solución todo es generar problemas es ver como amnistía criminales es ver como rompemos relaciones con una nación hermana como es Argentina precisamente con una confusión es que el socialismo tiene además tradicionalmente tiene una confusión de patrimonios y tiene una confusión también de conceptos consideran que ellos son el Estado consideran que ellos son España y claro dices no su mujer Begoña es su mujer y bueno pues está bajo investigación por un presunto delito de corrupción esa es la realidad en cualquier caso Begoña Gómez no es España no es España pero además es que es una realidad es decir está siendo investigada por un y la fundada sospecha social es que hay caso de corrupción esa es la fundada sospecha social en España entonces desgraciadamente si cualquier presidente del gobierno extranjero dice oiga la mujer del presidente del gobierno de España está bajo sospecha no es que esté bajo sospecha es que hay unas demandas que han sido admitidas a trámite a mí me parece que esta situación tiene un aspecto positivo todos sabemos que España de alguna manera estamos un poco apartados del resto de Europa por el idioma por el español entonces las noticias aunque evidentemente pues el Begoña Gate que es como le llamo yo a todo lo que está pasando con Begoña algo está saliendo en los medios de comunicación internacionales pero evidentemente es más lógico es más fácil que se enteren en Hispanoamérica de lo que está sucediendo porque bueno maneja el mismo idioma entonces a mí una cosa positiva de toda la polémica que está sucediendo con Javier Milei es que ahora esta digamos oposición que hay en España de los que opinamos que sí que hay tema para investigar a Begoña Gómez y los que no bueno se va a dilucidar en la esfera internacional donde ahí pues ya neutralmente los argentinos se van a ir enterando porque se enteran y les interesa mucho la política española y como digo los argentinos los colombianos los chilenos en todas partes se van a enterar del asunto y como digo esto que parece una obviedad lo que estoy diciendo que manejemos la misma lengua se pueden meter en los periódicos digitales todos los días e enterarse realmente de lo que está sucediendo con lo cual va a haber como un juzgado un jurado neutral no sé si me seguís un poco ya no va a ser una cosa entre digamos los fachas y los rojos sino bueno vamos a ver a vosotros os parece normal en estos países sucede lo mismo y y el presidente estaría sin dar una explicación entonces eso a mí me parece muy positivo muy positivo y yo que soy un gran partidario de la hispanidad pues creo que en este momento nos van a ayudar nuestros compadres del otro lado del Atlántico pues le está saliendo un pan como en fin ya saben ustedes porque entre que el presidente del gobierno cuando se puso ahí a lloriquear y hacernos el numerito absolutamente ridículo puso en la picota a su mujer en toda la prensa internacional o sea fue el mismo el que la vendió o sea toda la prensa internacional yo lo comentamos en este programa hablaba de la corrupción de Begoña Gómez o sea fue su propio presidente el que le la echó al precipicio y efectivamente ahora con el comentario de Rafael Palacios ahora toda Latinoamérica lo mismo y sobre todo ha internacionalizado el asunto totalmente o sea de alguna manera se ha disparado en el pie porque al defenderse de esa manera evidentemente se defiende así porque se siente atacado pero ahora si llega a aparecer más información que evidentemente parece que no está todo cerrado las siguientes informaciones inmediatamente van a ser replicadas por los periódicos ingleses franceses en la Argentina por supuesto Colombia Brasil si se ha convertido en un tema internacional y ahí nos beneficia mucho a los españoles porque es que el jurado esto va a ser como una Eurovisión pero a lo bestial va a decidir todo el mundo oye Begoña es culpable o no es culpable ya no van a tener los de Vox que cargar con el San Benito de bueno pues que son los exagerados o cualquier cosa y eso me parece me parece muy interesante bueno vamos a ir con Begoña Gómez porque naturalmente decía Rafael Palacios que las cuestiones no están cerradas pero vamos ni de risa nuevamente en el mundo al rojo pues traemos un dosier importante de noticias que apuntan a Begoña Gómez pero eso será dentro de un ratito así que ni se muevan porque ahora vamos a arrancar con una con una noticia interesante cuando menos miren Feijo maneja la tesis de un inminente adelanto electoral y que Pedro Sánchez disuelva las cortes el 29 de mayo en los últimos días ha aumentado la percepción en el seno del Partido Popular de que apenas seis meses después de dar comienzo la legislatura haya llegado a tal punto de agotamiento y de bloqueo que aconseja a Pedro Sánchez que aconseja una inminente convocatoria de nuevas elecciones generales los cálculos del PP y en particular las de su presidente Feijo no pasan tanto por la idea también manejada en círculos de la oposición de que las generales pudiesen celebrarse en otoño de forma conjunta con una repetición de los comicios catalanes si Salvador Illa no lograse ser investido presidente de la Generalitat en el PP apuestan más por un nuevo e insospechado giro político de Pedro Sánchez y sospechan que esté sopesando realizar in extremis una pirueta similar a la del año pasado recuerdan cuando la debacle que supuso para el PSOE la pérdida del mayor poder municipal y autonómico de su historia en las elecciones del 28 de mayo abocó a Sánchez a tomar la drástica decisión de convocar comicios generales el 23 de julio en pleno verano que naturalmente no fue una fecha elegida al azar y desde de este asunto este programa ha hablado mucho de lo que significaba el voto por correo y el presunto pucherazo ¿cómo lo veis? pues hombre desde luego yo creo que más de fondo hay con todo lo que hemos visto en esta semana lo de la ban la presentación del libro la entrevista que ayer le hicieron anda que no la han dado a Felipe González es decir yo creo que este hombre está realmente muy tocado lo que pasa es que es una vergüenza que volvamos otra vez ojalá que volvamos y lo echemos cuanto antes pero pero claro es a donde lleva una persona desequilibrada como es este este presidente del gobierno casi hace menos de un año que tuvimos elecciones generales y ya parece que se va a volver a convocar vamos con Fernando Paz a seguir analizando a buscar más análisis y más información sobre este asunto sobre esa posible disolución de las cortes allá por el 29 de mayo Fernando Paz muy buenas noches muy buenas noches María José ¿qué tal? es decir que como dice Rafael Palacios es que esto es en una semana sí porque estamos en la imprevisibilidad permanente si es que no hay ningún programa más que resistir hoy mismo lo decía en Valencia Pedro Sánchez me dicen por ahí Pedro tienes que resistir y dice por supuesto que voy a resistir es que es su único programa es resistir no hay otra cosa detrás de verdad que no hay nada es un nihilista absoluto no tiene nada detrás no hay programa no hay convicciones más que las de estar en la presidencia de gobierno y está dispuesto a hacer por supuesto ya lo hemos dicho muchas veces lo que sea por eso yo desde que se produjeron las elecciones catalanas tengo la convicción de que va a bloquear toda la negociación en Cataluña hasta que pase el 9 de junio hasta que se vea el resultado que se saque en las europeas y en función de eso ya ha puesto a funcionar la máquina del fango empezando por el CIS en función de eso en función de lo que pase pues así hará llegará a un acuerdo o no en Cataluña es muy posible recordemos que Puigdemont sigue teniendo los siete votos que le permiten permanecer en la presidencia de gobierno lo sigue teniendo los siete votos y que Puigdemont le plantee una tesitura en la cual yo te hago presidente tú me haces presidente esto no lo puede aceptar antes del 9 de junio por obvias razones pero sí después y en función de cómo le vaya en las europeas como digo convocar para después de verano posiblemente claro para octubre pero estamos todos a expensas de cómo le vaya a él o sea España está así en este momento y como tiene además todo el problemón de Begoña Gómez que se le viene encima que se le viene encima por más que sus mariachis hayan estado pregonando que en fin que todo esto era un corta y pega toda la denuncia y no está siendo así y está saliendo adelante pues lo que se le lo que a él sí se le viene encima verdaderamente es un panorama complicado no tiene más objetivo que permanecer ahí y adoptará los medios que crea oportuno yo pienso que sí podemos ir a un adelanto electoral pero como digo condicionado a la negociación de Cataluña y a los resultados en las europeas en lo que ha quedado España Fernando Paz la democracia es Begoña Gómez y bailamos al son de los caprichos de un presidente del gobierno que empiezo a pensar que psicológicamente está alterado verdaderamente alterado vamos a ver todo esto es un escenario el problema es que estamos es que como no tiene programa de verdad como no sabe lo que va a hacer dentro de una semana pues estamos como digo a expensas de sus ocurrencias pero todo este escenario lo ha dispuesto él al final alguien se cree de verdad que Oscar Puente ha hablado por su cuenta es decir que no va guiado que no va teledirigido cualquiera que conozca los vamos los mimbres más elementales de la política sabe que todo esto lo ha generado a propósito para crear un determinado escenario y para embarrar el terreno de juego y que no se dispute el partido lo hacen bien lo hacen bien porque ellos cada vez que tienen un problema y en este caso estamos viendo problemas electorales problemas de mantenimiento del gobierno problemas de corrupción lo que hacen es elevar la circunstancia a un nivel ideológico entonces sacan a pasear a Franco al Valle de los Caídos y ahora han encontrado a Milley entonces Milley saben que no es Feijó que no es Rajoy Milley contesta y entonces pues se han encontrado con este lío que está como digo propiciado por ellos aquí se queman banderas aquí nacionales aquí se insulta al jefe del Estado aquí se pita y se abuchea el himno por parte de miles de personas en un estadio no pasa nada pero como toques a Begoña rompemos relaciones con quien haga falta así estamos efectivamente así comenzábamos Fernando con Álvarez efectivamente suscribiendo tus palabras tremendo Fernando Paz muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por tu análisis pues es un placer un saludo Rafael yo escribo totalmente lo que ha dicho Fernando Paz y añadiría que casi todas las explicaciones que estamos dando por ejemplo las que ha dado Fernando Paz acerca de cómo desvían la atención cómo preparan el terreno de juego para polarizar a la opinión pública en realidad todo esto es atacar al inconsciente del votante esto es psicopolítica yo he recuperado ese concepto que es un concepto que existe ya desde los años 70 psicopolítica sí es un concepto freudiano en los años 70 los freudianos que evidentemente todos sabemos que los marxistas de hoy en día son marxistas freudianos no lo olvidemos Marx es menos importante que Freud y eso tiene que ver con el inconsciente y como digo en los años 70 investigaron la manera de manipular a la gente a través del inconsciente y hay una disciplina que evidentemente bueno está la clau este que es un filósofo tan bueno que le ha gustado tanto a Rejón y a los de Podemos que trata de manipular a la opinión pública a través del inconsciente por eso antes de entrar en el programa hablamos Juan de Dios y yo del elemento franco ahora ya se está diciendo continuamente de cómo sacar a Franco o nombrarlo activa en el inconsciente de una parte de la población española el reflejo condicionado de votar al PSOE y la derecha viera por mí entonces yo creo que ha llegado el momento y eso os lo digo a todos los que nos estáis viendo que empecéis a pensar o a tratar a vuestros familiares y amigos votantes del PSOE sobre todo no vamos a hablar ya de los de Podemos que realmente les están manipulando la mente o sea cuando María José cuando estamos aquí dándole vueltas a por qué la gente vota al PSOE y tal y estamos intentando entenderlo de una manera racional nos equivocamos porque es que no actúan de manera racional y te lo digo conociendo a gente que vota al PSOE y la respuesta está en la psicopolítica en el inconsciente en elementos en elementos que atacan al inconsciente del ser humano y hace que un reflejo condicionado lo estamos hablando llegan las elecciones europeas ayer pongo la 2 y está poniendo un reportaje de Hitler pongo Netflix y tienen preparado para el 5 de junio el mal de Hitler o sea una serie el equivalente de Franco en España en Europa se llama Hitler y cada vez que mencionan a Hitler la gente va a tener miedo a los partidos patriotas eso es psicopolítica es que no se puede de verdad creo que debemos dejar de hablar de política y estamos hablando continuamente de psicopolítica de técnicas de manipulación de la mente yo es que soy más de Jung que de Freud sí pero es que no importa lo que a ti te guste es lo que ellos hacen lo que ellos utilizan ellos utilizan los medios de comunicación todas las acciones te lo digo no conozco quién está manejando está Iván Redondo no sé quién está asustando a Pedro Sánchez pero todas sus intervenciones como bien ha dicho Fernando Paz cuando hace alusión a la mujer y al amor todo eso son chorradas para el que lo ve de una manera racional para salir por la tangente pero que no pero que están hechas muy bien porque a la gente esas cosas les toca el corazón y se los llevan de calle y eso es algo que hay que admitir lo están haciendo muy bien Juan de Dios yo no sé si es psicopolítica desde luego lo que sí que utilizan es la mentira y lo que sí que utilizan es lo que han hecho ha sido un cambio cultural enorme en el que lo feo lo quieren hacer ver como si fuese bello el mal lo quieren hacer ver como si fuese bueno o sea en esta semana hemos visto un cartel exaltando la pederastia que por cierto el responsable del Partido Popular en Almería me parece que era lamentable lamentable pero es decir van transformando lo que es bueno lo quieren hacer malo es decir preservar la inocencia de los niños preservar a la infancia lo convierten como algo malo y la corrupción de menores lo quieren hacer ver como si fuese un ejercicio de libertad de un niño pequeño eso si creo que lo hacen y lo están haciendo también en connivencia con el Partido Popular como vemos que el ayuntamiento es el responsable de ese cartel recordando al hilo de tus palabras las de Irine Montero cuando se atrevió a decir que un menor de edad puede mantener relaciones con quien le dé la gana siempre y cuando él diga que sí siempre y cuando sean consentidas y siguió en el gobierno es que es vergonzoso una corrupción de menores es corrupción de menores pero sí que consiguen que culturalmente todo eso parezca que sea un ejercicio de libertad y diga no oiga para ser libre tengo que tener conocimiento tengo que tener formada también mi voluntad tengo que ser un tío con voluntad tengo que saber que es lo correcto y que es lo incorrecto conocer evitan la información por ejemplo con todo el tema del crimen del aborto pues bueno que cuando cuando dicen oiga que la madre que quiere abortar pueda escuchar el sonido del corazón de su hijo y dicen no, no, no eso no puede ser ¿por qué no? pero ¿por qué tener información para poder tomar la decisión? usted quiere evitarlo la información nos hace libres la información y la verdad nos hace libres entonces ves que lo intentan ocultar pero claro con cosas ya y dices ¿cuándo se muere una persona? cuando deja de latir el corazón pues cuando empieza a vivir una persona cuando el corazón está latiendo entonces al final estamos en una situación en la que y esto y desgraciadamente lo tengo que decir así también en condivencia con el Partido Popular porque todos estos cambios culturales en el que lo feo lo convierten en bello lo bueno lo convierten en malo lo malo lo convierten en bueno pues es ese cambio cultural que hace que de repente digas determinada palabra y ya la gente no razone sino que directamente identifique eso es malo o eso es bueno pero son técnicas psicológicas de lo que estáis hablando desde la ventana de Overton buscando por internet todo esto que estáis diciendo con la normalización de la pederastia es una técnica bien ensayada que consiste en ir calentando el agua donde vas a freír la rana de manera que al final la rana acaba frita y no se ha enterado porque ha ido subiendo la temperatura efectivamente interesantísimo Palacios interesantísimo nosotros recuperamos esa idea de que Pedro Sánchez agobiado por la situación absolutamente insostenible que vive se vea obligado a convocar elecciones uno de los motivos Puigdemont sí el delincuente que salió agazapado en el maletero de un coche de la justicia española tensa la cuerda con amenazas de emoción Puigdemont está muy atento a todo lo que está sucediendo en Madrid y a las señales cada día más evidentes de que la mayoría de investiduras se duele de unas fisuras que transcienden el contexto electoral aunque Moncloa se esfuerza en explicar en las elecciones europeas y en la nueva campaña que hoy empieza las desavenencias parlamentarias con sus socios a la retirada en extremis de la ley del suelo menuda la que se montó ayer recuerdan para no perder una nueva votación después de la derrota de esta semana en la regulación de la prostitución ha seguido el choque dentro de la coalición en hasta otras cinco votaciones en el pleno del congreso en las que el PSOE y su mar votaron divididos cabe pensar que es una estrategia de presión en la negociación entre bambalinas sobre el futuro de la generalidad ahora mismo muy condicionada y frenada por las elecciones europeas y que Puigdemont en consecuencia va de farol bueno esta es la tesis de Moncloa y del PSC del Partido Socialista de Cataluña catalán donde están convencidos de que Junts jamás se atreverá a participar de una moción de censura para derribar a Pedro Sánchez de la mano del PP y de Vox sus mensajes son bravuconadas de quien según su análisis sabe que lo tiene todo perdido y que le toca dar un paso atrás bueno eso es una conveniencia este mare magnum de partidos políticos que sostienen a Pedro Sánchez y bueno como cada uno tiene sus intereses pues es un tira y afloja constante que gracias a Dios está haciendo que que esta legislatura sea imposible porque a mí sinceramente me parece muy positivo en la parálisis porque prefiero que esté paralizado un gobierno a que haga leyes que nos perjudican así que bueno pues yo creo que van a dejar pasar el tiempo hasta después de las elecciones europeas y ahí se van a meter en los acuerdos porque ahora no les interesa sobre todo para el votante socialista que en un momento dado pues Salvadorilla pueda renunciar a la presidencia catalana y cerrar a Puigdemont entonces no sería inteligente publicar esos acuerdos esas negociaciones cuando les puede perjudicar en las elecciones europeas pero Fernando el votante al votante socialista le pone muchísimo que su líder le mienta porque hay que recordar que este tipo fue unas elecciones asegurando que de ley de la amnistía nada a mí me toma el pelo alguien de esta manera no le vuelva a votar en su vida entonces habría que pensar también que les pasa a los votantes del partido socialista a lo mejor es que les pone el rollo de la mentira tienes que hacerles un psicoanálisis sí esa es la única manera esta es la historia racionalmente no lo puedes entender insisto parece que estoy hablando en broma pero no es que es que si algo no lo puedes entender racionalmente tienes que ir al inconsciente y entonces ahí es cuando empiezas a entender por qué hay tanta gente que sigue votando el PSOE porque desde luego no tiene ninguna lógica pero señales de emoción de censura recuerdan a Rajoy sí yo también mejor olvidarlo Mariano Rajoy jamás creyó que el PNV apoyaría una medida parlamentaria para desalojarlo del poder y poner a Pedro Sánchez no se le pasó ni por la imaginación claro que este también que se lo haga mirar porque anda que no es traidor el PNV culturalmente en fin su ceguera suicidó suicida perdón apartó al PP de la Moncloa desde 2018 los genoveses penan en la oposición hoy el líder socialista igualmente ve imposible que Carlos Pustemón sea capaz de hacer presidente Alberto Núñez fijo mediante moción de censura cree que el comodín box que sería necesario en la suma convierte la posibilidad en irreal sin embargo las señales que llegan así lo indican ahora le damos más datos análisis por favor de Juan de Dios pues mira yo veo muy difícil desde luego que Pustemón proponga una moción de censura y cuando Vox ya ha presentado dos mociones de censura el propio Partido Popular no se ha unido a esa moción aunque no lo hubiésemos ganado pero es completamente distinto perderla por seis votos o siete votos que perderla pues por bastantes menos votos yo creo que todas las fuerzas están apoyando a Sánchez ahora mismo no veo que vayan a plantear en serio para nada una ruptura del gobierno yo creo que la tensión le está viniendo a Pedro Sánchez dentro de sus propias filas y es lo que le ha pasado con Lambán lo que mostró fue ayer yo creo el jueves ayer la entrevista que hicieron en el programa Estel Hormiguero a Felipe González yo creo que ahí es donde tiene la tensión porque sí que ven los socialistas bueno pues de otra línea que bueno que Pedro Sánchez realmente le da exactamente igual a España le da exactamente igual las personas y bueno yo creo que ahí es de donde le va a venir su sentencia de apartamiento sí mejor mejor no digas eso no digas esa frase no la expresión sí 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 hoy en día hay que tener mucho cuidado sí hay que tener cuidado efectivamente porque además estamos todos en el punto de mira ya saben que en cuanto que terminen las elecciones europeas el presidente del gobierno no se va a poner a gobernar no se va a poner a perseguir a empresarios para que no financien a determinados medios que quieren callar naturalmente porque la ley Mordaza en fin está está preparada así que vamos a aprovechar el tiempo que tengamos por delante la realidad es que Pedro Sánchez está en manos de este de este gobierno Frankenstein y la verdad es que arar con estos bueyes es muy arduo lo que estabas diciendo María José que en cualquier momento entra si de Sánchez dependiera aquí entra con una con escopeta y nos detiene por la disidencia por el sentir de este señor de ese que emperador pero fíjate que el otro día en el congreso le mandó a Armengol que haya ya a fijo de qué manera lo hizo además es decir realmente la pretensión de este de Sánchez es ser realmente un dictador que no haya ya le molesta hasta que la oposición que la oposición hable en la casa de todos los españoles que es el congreso le molesta no soporta escuchar a alguien que disienta y eso que es feijo que es medio blandito pero no lo soporta o sea que el poder ejecutivo le ordene a la presidenta del congreso que eche el alto que calle a la oposición hablando de psicoanálisis es el inconsciente que le sale y dice oye esto no no se admite no se puede admitir una persona que me que me contradiga que sea disidente esto no lo no lo consiento y le sale automáticamente oye hazle callar ya pero diga usted lo mismo que con los medios de comunicación yo quería añadir siempre intento dar alguna nota positiva en estas elecciones europeas si uno mira las encuestas y lo que podría pasar con una gran representación de partidos patriotas estas cosas que están sucediendo en España podrían tener una gran repercusión en Europa no hay que olvidar que vivimos en una especie de confederación de estados no se puede hablar de un país si la Unión Europea sea un país pero desde luego determinadas conductas como las que estamos viviendo en España en el marco de ese régimen de libertades que supuestamente vivimos en la Unión Europea desde luego que serían censuradas y eso desde luego que le preocuparía y mucho porque estamos viendo que el poder judicial pues lo tiene bajo sus manos pero hay un poder superior supranacional en este caso contra el que yo me opongo porque yo soy partido de la soberanía nacional pero en este caso nos podría beneficiar como digo si hay una gran representación en el próximo Parlamento Europeo de partidos patriotas que puedan igual que en el caso de mi ley apoyar la causa española antes nos decía Juan de Dios efectivamente ese vídeo que además se vio en este programa con esa cara dura como le dijo a la de los chupitos sí a Armengol Chupitos que que ayer a la oposición hemos empezado con un vídeo en el que la presidenta se avergonzaba la vicepresidenta perdón se avergonzaba de la fotografía con mi ley hay que recordar que tan pronto como tuvo lugar esas declaraciones o en fin no ese comentario que hizo mi ley desde Moncloa se pusieron a levantar teléfonos pero vamos deprisita deprisita que esto no es una excursión llamando a todos los presidentes para que de manera inmediata se pusieran a favor del gobierno oiga esto es una dictadura uno a uno venga vamos rapiditos esto es una auténtica dictadura los mismos empresarios a los cuales naturalmente harán lo posible para que retiren la publicidad de los medios que no les interesa que es la forma naturalmente de ahogar a un medio de comunicación hombre desde luego es que ya el mero hecho de que el gobierno de España presione a unos empresarios a unos directivos de unas grandes empresas en base a qué es decir el empresario ha hablado con el presidente de la nación argentina bueno pues de temas de inversiones de pero pero por qué el gobierno de España tiene que presionar a esos empresarios que lo que están viendo es oye cómo mejorar las inversiones el presidente argentino está viendo también cómo oye pueden ayudar esto a Argentina porque digan que la mujer de Pedro Sánchez que hay una fundada sospecha social en España y ha sido admitida a trámite de la querella de que ha cometido un acto delictivo evidentemente hay que esperar al juicio pero vamos la fundada sospecha social es que la presidenta del gobierno de España la mujer del presidente del gobierno de España no puede decir que tiene un negocio en el que te ayuda a ver cómo obtienes fondos públicos o sea es claramente es claramente algo que dices pues no puede ser en cualquier caso en mi ley vuelvo a recordarlo jamás en ningún momento hablo ni de Pedro Sánchez ni de Begoña Gómez hablo de un tipo que se toma cinco días para reflexionar que tiene una mujer corrupta a ver María José pero de alguna manera lo estaba diciendo indirectamente tampoco vamos a ponernos a mí lo que yo creo que lo que no se está hablando bueno de alguna manera lo estás diciendo tú pero pero que es que lo que hay que ver es para qué tenemos un gobierno cuáles son las procedencias del gobierno vamos a ir al origen o sea tiene el gobierno derecho a meterse con una empresa privada que es un poco lo que está diciendo mi ley o sea hay que reconsiderar el papel del gobierno barra estado tiene el gobierno derecho a decir a un empresario que tiene que poner a tantas mujeres en puestos de perdona es que en mi casa me organizo yo es una injerencia constante en la vida privada de los seres humanos y eso es lo que diferencia el comunismo de la libertad es así entonces bueno pues vuelvo a lo de la psicopolítica la gente le están machacando constantemente con algo tan sencillo como esto como que que si hay hombres van a trabajar contra las mujeres o sea no hay el concepto de que hay hombres buenos y mujeres malas y viceversa y ahí pues la gente se pierde comunismo puro de todas formas la coalición Frankenstein está de capa caída mire Moncloa pone en duda el futuro de Yolanda Díaz como vicepresidenta y si hay que plantearse muchas cosas la relación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pasa por un momento más que crítico el último desplante de sumar en el PSOE hay quienes hablan incluso de deslealtad ha agrietado aún más las costuras de una coalición en minoría que lleva meses padeciendo para sacar adelante la legislatura aquí les damos como muestra otro botón de la situación de un gobierno que es imposible que pueda seguir adelante con la legislatura porque quiero decir se le está resquebarajando el núcleo íntimo es decir lo que es la propia coalición Frankenstein yo creo que se resquebraja por esos intereses personales que cada uno tiene de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez pero de todos modos yo creo que el efecto sumar es básicamente ver como tengo un repositorio donde hay votantes que ven la barbaridad que está haciendo Pedro Sánchez que jamás votarían pues una opción como el Partido Popular o como Vox o como Ciudadanos o como cualquier otra opción que no sea socialista y de alguna manera oye pues ponen ese recipiente de manera que saben que finalmente van a van a pactar pero independientemente de eso sí creo que las ambiciones las vanidades o sea es que hay que ver a Yolanda Díaz en fin lo comentábamos antes ¿no? el cambio de de imagen que tiene que cualquiera diría que es una una empresaria rica de de éxito porque desde luego el en fin lo que cuesta lo que lleva puesto no es propio de una persona digamos sencilla o no no es propio de comunistas no es propio de comunistas no es propio de comunistas eso también es psicopolítica también también están lanzando mensajes de si yo voy vestida como una persona de éxito soy una persona de éxito y tú te quieres parecer a mí por eso con las otras pintas con perdón que a mí casi me gustaba mal pero bueno pero no convencía no atraía digamos ese 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 concepto del éxito y por eso claro ha pasado por por un una operación de estilismo de alto nivel pero bueno de alto de alto nivel y que vamos es un pastón de padre y muy señor mío anda que no no ha aprendido Yolanda Díaz bueno Yolanda Díaz y toda la banda porque cómo llegaron vestidos y cómo se van en fin que llega el verano hombre hablando de vestuario llega el verano y la pregunta es más que clara les gustaría te gustaría perder unos kilitos de más de cara al buen tiempo te gustaría volver a ponerte pues todas esas prendas que estás sacando del armario que a lo mejor no te valen y que a ti te gustaría volver a utilizar bueno en ese caso Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz forma de hacerlo mira en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express que es es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida ni se muevan traigo una batería de noticias sobre la señora del presidente ya verán ya verán te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa